Vamos otra vez, vamos otra vez con el caso este que no se apaga, que es el caso, el caso Fulcar, porque ayer ocurrieron varias cosas. Ayer ocurrieron varias cosas. Ayer, pues, hubo una rueda de prensa, la famosa rueda de prensa de Julito Fulcar y su hermano, el diputado Julito Fulcar, y un grupo de abogados y algunos diputados que hicieron una rueda de prensa para no anunciar nada, para amagar con carabina vacía. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una rueda de prensa para decir, miren, nosotros estamos aquí para anunciar que vamos a proceder judicialmente contra todo el que haya afectado el buen nombre de Roberto Fulcar. ¿Qué vamos a proceder contra eso? ¿Contra quiénes vamos a proceder? No sabemos, porque nuestros abogados no han pedido estudiar la situación. Bueno, pero si usted no había estudiado la situación, ¿no debió dar la rueda de prensa? No debió dar la rueda de prensa porque debió primero ocuparse de ver cuál era la situación, cuáles eran las posibilidades que habían en eso, y entonces, cuando usted ya tiene una cosa concreta, usted da la rueda de prensa. Pero una rueda de prensa para decir, no podemos decir nada porque esto no se ha estudiado. Cuando se estudie la situación es que veremos. Y cuando se estudie la situación, yo puedo adelantar que ahí no hay absolutamente nada. Nada que le toque reclamar al señor Fulcar. Nada. Por lo menos a él que le toque reclamar. Nada hay ahí que le toque reclamar a él. Yo insisto en que lo que tiene que ver con relación al caso del señor Fulcar es información, no bravuconería. Él no está en condiciones de eso. Él no está en condiciones de eso. Pero ¿cómo va a decir que esta persona viene a demandar personas cuando él se supone que tiene un proceso y que tiene una investigación y que tal vez en estos momentos no pueda ser objeto de esa investigación por razones de salud? Entonces a él no se le puede investigar por razones de salud y él puede someter. Eso es un contrasentido. Totalmente un contrasentido. ¿Qué se pediría y qué aspiran los compañeros de él que ayer firmaron una nota solidaria, humanitaria, entendible, los 38 dirigentes del PRM? ¿Qué aspirarían? A que si esta persona tiene problemas de salud, caramba, se le permita enfrentar su problema de salud con cierta tranquilidad. Pero él no puede estar tranquilo para enfrentar los problemas de salud y entonces al mismo tiempo dije que voy a estar sometiendo a la justicia. ¿Pero sometiendo a quién? ¿Y en base a qué? ¿Y en base a qué? Entonces, lo que hay que hacer es informar. Y hasta ahora, lamentablemente, falta un elemento que esa rueda de prensa debe darse en el centro médico donde está Fulcar con especialistas de Estados Unidos y con especialistas dominicanos que lo hayan atendido en la República Dominicana ofreciendo un parte médico conciso y explicando cuál es la situación. Pero un parte médico, y eso es de rigor, y eso no se ha hecho. Entonces, ayer opinábamos sobre esto y algunas personas dicen, no, tú no tienes razón porque eso es de carácter privado. Bueno, eso es de carácter privado si se trata de un ciudadano común. Pero en la connotación de una figura pública, eso no es de carácter privado. Eso no es de carácter privado. Y toda la jurisprudencia nuestra, la española, la latinoamericana, todo establece lo siguiente. El primer argumento. Bueno, quien decide participar en la esfera pública, asume voluntariamente ver reducida su vida privada en comparación con quienes permanecen en el anonimato. Hay una serie de cosas que en una persona que permanece en su vida, digamos, de bajo perfil, son de naturaleza privada. Pero una persona que ha decidido ser parte de la vida pública renuncia a ella de manera natural porque son cosas que van a tener un impacto informativo, un impacto social, sobre todo en este caso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que una persona que está siendo seriamente cuestionada por su gestión en el ministerio más importante, por haber manejado el presupuesto más importante del gobierno, está siendo seriamente cuestionada que de manera paralela con estos anuncios, el consultor jurídico del Ministerio de Educación, Val Petka, que ya ha confirmado que tiene una investigación contra el señor Fulcal, Val Petka, entonces dice que hay más de 3 mil millones de pesos que se pagaron en servicios que no se prestaron. Más de 3 mil millones. Entonces, él lo diluye planteando que esto es de que queda en el 2012, pero todo el mundo sabe justamente de qué es lo que se trata. Entonces, ok, esta persona está siendo objeto de una investigación, pero entonces de repente está la información de que tiene serios problemas de salud, que los tiene serios, que tiene problemas de salud. Entonces, está la obligación de que, por respeto a la opinión pública, se diga, mira, estos son los problemas que tiene este señor, pero no es un listo Fulcal, no es un listo Fulcal, que mira, que es una colitis ulcerativa severa. No, 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 no es su hermano. Es una junta médica. Y eso es lo que está establecido en los personajes públicos. Es el parte médico. El parte médico se creó para eso. El parte médico se creó para cada vez que exista una figura que genera interés noticioso, que tiene problemas de salud. Eso obliga a un parte médico, que es sobre todo una satisfacción a la opinión pública, que es obligatoria en el caso de funcionarios públicos. Obligatoria. Entonces, eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Entonces, ocúpense de cosas como esa. Ocúpense de convencer al país de que este hombre está en una situación delicada de salud, que está en una situación difícil, que hay que respetarle su descanso, la dedicatoria a su salud. Pero ocúpense de demostrar eso. Y déjense de lo otro, que en lo otro, repito, si alguien tuviera razones para hacer eso, esa rueda de prensa debió hacer la Eduardo Estrella ayer en Santiago. ¿Y por qué Eduardo Estrella no la hace? Él debió hacer las ruedas de prensa, Eduardo Estrella. Él es el que tiene que hacer las ruedas de prensa. Porque a él sí lo han mencionado, de una manera que él debe obligar a que eso se esclarezca. Él no lo ha hecho. Pero él sí debería hacerlo. Pero Fulcar no puede actuar por Eduardo Estrella, ni puede actuar por cualquier otra persona que hayan mencionado, que hayan dicho que supuestamente él dijo. Él no está en capacidad de hacer eso. Y los vínculos que se le establecen a él con las personas que han sido mencionadas son vínculos que no se sacan del aire. Son vínculos que no se sacan del aire. No fueron vínculos inventados que a alguna gente se le ocurrió. Mira, este hombre nunca tuvo que ver nada con este señor y lo están vinculando a este señor. No. No, no, no. Eso no es así. Ahora que no se han producido otras cosas, es distinto. Entonces, yo no sé realmente quién es que está orientando esto, pero muy mal lo están haciendo. Cambio y fuera.